Creo que todos sabemos que vivimos en tiempos muy difíciles, y que hay muchas cosas pasando en el mundo hoy, y hay tanta gente hablando de los problemas y de lo que se viene al mundo, y creo que hay tantas amenazas falsas por ahí, que estamos en peligro de perder el enfoque. De modo que me alegra que hayamos orado antes de empezar, y esta noche voy a dar una introducción, y mañana empezaremos a meternos más en los problemas, y luego miraremos los eventos que están sucediendo realmente en el mundo, y cómo se relacionan con nosotros. Y algo de esta charla, como pueden ver en el título mismo y en la primera diapositiva, de Creta a Malta, refiriéndose por supuesto del viaje de Pablo a Roma, proviene de charlas anteriores. Entonces voy a hacer un pequeño resumen para que tengamos un contexto y entendamos cómo empezamos, para que comprendamos mejor dónde estamos, y podemos evaluar mejor a dónde vamos. Tentaremos poner eso en un contexto bíblico tipológico. Ahora, el último viaje de Pablo fue muy tumultuoso. Él viajó de la isla de Creta e iba en camino a Roma cuando se enfrentó a una catástrofe y llegó a la isla de Malta. Eso lo discutí en una charla anterior, pero lo resumiré. En la medida que iban acercándose a esta isla, en esta tormenta tormentosa, tempestuosa más bien, se dieron cuenta que iban a naufragar. En Lucas capítulo 12, versículo 37, dice, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Es cierto, os digo que se ceñirá y hará que se sienta a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallaré así, bienaventurados son aquellos siervos. Entonces el Señor quiere que seamos vigilantes. ¿Qué es lo que Él quiere que vigilemos? ¿De qué debemos cuidarnos? Obviamente debe haber algo en las Escrituras que nos advierte antes de tiempo y debemos vigilar las señales. ¿Qué señales debiéramos vigilar? ¿Debiéramos vigilar todas las señales que todo el mundo vigila? ¿O debiéramos concentrarnos solamente en las señales proféticas? ¿No dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura? ¿Por qué dijo Pedro esas palabras? Tenemos la palabra profética más segura. Bueno, Él se refería al hecho de que Él estuvo presente en el momento, o más bien en el monte de la transfiguración, y vio a Jesús transfigurarse ante Él, y escuchó una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Ahora, ese fue un evento muy, pero muy importante. Una señal del cielo, una voz celestial diciendo, este es mi Hijo amado. Y luego Él dice que tenemos una palabra segura, una palabra más segura de profecía. Vaya declaración, ¿no creen? Inmediatamente después de cortar esa historia. En otras palabras, lo que Él está diciendo es que hay señales, hay maravillas, hay eventos, hay ocurrencias celestiales maravillosas, pero no deberíamos dejar que eso sea nuestra base para saber en dónde estamos en la corriente del tiempo. Tenemos una palabra profética más segura. Esa es nuestra base. Todo lo demás que nuble esa palabra profética segura es niebla, que el diablo está tratando de poner frente a todo para que nos distraigamos y no sepamos a dónde vamos. Cuando vigilamos, debemos vigilar las señales proféticas. Ahora, con eso en mente, leemos en el Espíritu de profecía, la tercera vigilia reclama una triple dedicación. Ponernos impacientes ahora implicaría perder toda nuestra ferviente y perseverante vigilancia anterior. Entonces, obviamente, lo que vigilan en el pasado tenía relación con eventos proféticos. Y lo que debiéramos estar vigilando ahora debe ser lo mismo. Debe estar en armonía con lo que pasó antes. La larga y triste noche está llena de pruebas, pero la mañana está bañada en misericordias, pues si el maestro regresara, muchos serían hallados desprevenidos. La renuncia de Dios a que su pueblo perezca ha sido la causa de tan larga espera. Entonces, la única razón por la que el Señor no ha venido todavía es porque está preocupado por sus hijos. Ahora, mi pregunta es, ¿dónde está la gran mayoría de los hijos de Dios hoy? ¿Están aquí, en medio de esta iglesia que represento? La cual, por cierto, es más un movimiento que una iglesia, aunque está organizada como iglesia. ¿O están afuera? ¿Están afuera? ¿Están afuera? Entonces, hay dos cosas que deben pasar. Deben ser llamados, número uno, y las profecías deben cumplirse. Entonces, miremos brevemente el naufragio de Pablo, el cual miramos en la charla pasada, y recuerden que está en Hechos 27, versículo 14, y dice, pero no mucho después dio contra la nave un viento tempestuoso. Tempestuoso. ¿Qué palabra más hermosa? Continúa diciendo, llamado euroclidón. Entonces, ellos estaban en la tormenta, y en esa tormenta hay un tipo de la tormenta hacia la que esta nave del Evangelio se dirige. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, sigue diciendo, el siguiente día empezaron a aligerar la nave. El tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. En los tiempos en los que vivimos, no podemos lidiar con todos los problemas que hay en la iglesia. Tenemos que concentrarnos en lo esencial. Estamos discutiendo acerca de tonterías que no tienen importancia en los tiempos en que vivimos. Arrojen esas cosas de la nave, y concentrémonos en lo importante, y avancemos. Y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña, en otras palabras, ¿qué tan oscuro estaba? Muy oscuro. Sigue diciendo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Entonces esta nave va a pasar por mares difíciles, y va a experimentar algunos problemas. Con todo es necesario, quedemos en alguna isla. Y esta isla, era la isla de Malta. Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche, los submarineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Ahora en nuestra historia, tenemos algo llamado el pregón de medianoche, ¿no? Y el pregón de medianoche, era para traer el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis, al frente. Y ese mensaje dice, ha caído, ha caído Babilonia. Ahora el paralelo del pregón, de medianoche, es el gran pregón, el gran pregón del mensaje del tercer ángel, el cual dice en realidad, además del mensaje del tercer ángel, dice, ha caído, ha caído Babilonia. Y luego se le añade detalles al estado de Babilonia. Se ha convertido en casa de demonios, casa de toda ave detestable e inmunda. Entonces, hay un paralelo entre esa medianoche y la oscuridad en la que estamos viviendo. Estamos en la medianoche, en la experiencia de este mundo. Los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Entonces, los marineros procuraron huir de la nave. Entonces, esto también lo discutimos ya de hecho, la gente quiere irse constantemente de la nave. Y echando el bote salvavidas al mar, aparentaban como que querían lanzar las anclas de proa. Entonces, ellos pretenden estar en la nave, pero realmente no son parte de la nave. Pero Pablo dijo al centurión, a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Esa es una tipología fascinante que tenemos ahí. Entonces, los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Por tanto, os ruego que comáis que manutención necesitamos en esta crisis. Necesitamos la palabra. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos regresar a lo básico, olvidar lo periférico, olvidar discutir sobre si los zapatos debieran ser rosados o azules. ¿A quién le importa? ¿De qué color debería ser su cabello? ¿La longitud de sus vestidos? Lo que sea. Estamos discutiendo por todo tipo de cosas. ¿Quién tiene la preeminencia? Si un hombre o una mujer, ¿sabes? Estamos lidiando con cosas grandes aquí. Por vuestra salud, pues ni un cabello, ni de la cabeza de ninguno de vosotros permanecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, partiéndolo, comenzó a comer. Entonces, todos teniéndose ya mejor ánimo. Si todos nos concentráramos en lo básico, no seremos lanzados por la tormenta de lo que está pasando en el mundo. ¿Cuáles son las bases? Debemos regresar a nuestra misión. Tenemos nuestras órdenes de marcha. Debemos predicar el mensaje de los tres ángeles sin que nada más ocupe nuestra atención. Tenemos órdenes de marcha. Cumplámoslas y seremos y seremos de buen compartir. Comieron también y ya satisfechos, en otras palabras, cuando ellos mismos se llenaron de lo básico, de lo esencial, del mensaje final, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Ahí es cuando uno puede dispersar el mensaje del evangelio, lanzar el trigo, lanzar el trigo, predicar el mensaje final, advertir a la gente. Y tenemos que llegar a este punto donde tenemos suficiente para mantenernos sin que cualquier viento de doctrina nos mueva de lado a lado, pero también donde tenemos suficiente para lanzar trigo. Ese es el gran pregón del mensaje del tercer ángel. cortando pues las anclas las dejaron en el mar. Las naciones están rugiendo. Somos parte de este mundo. Estamos en estos tiempos tumultuosos. La gente está decidiendo si debieran huir de los Estados Unidos o si debieran hacer esto o aquello o lo otro. ¿Qué debieran hacer bajo estas circunstancias económicas? ¿No tenemos órdenes de marchar? Que el mar haga lo que quiera. Que de todos modos va a llegar allí. ¿Y qué pasó entonces? Largando también la samarra del timón. Esto es fascinante. ¿Quién está dirigiendo las naves entonces? Si nosotros hemos cedido el control de la nave queremos queremos tanto controlar la nave tenemos que ceder la nave a manos que saben hacia dónde vamos. Las profecías nos han dicho que viene un enfrentamiento y no hay manera de que vayamos a escaparnos de ese enfrentamiento. La confrontación es inevitable y va a venir. Soltemos las amarras. Dejemos el control a Dios. Dejemos de estresarnos por esto eso lo otro sigue diciendo y aislada al viento la vela de proa enfilaron hacia la playa pero dando un lugar de dos aguas hicieron encallar la nave y la proa en cara quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar entonces los soldados acordaron matar a los presos habrá un decreto de muerte habrá un decreto de muerte pero si el maestro está al mando para que ninguno se fugase nadando pero el cinturión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra aquel que va a salvar a los pablos no va a permitir el decreto de muerte y va a salvar a su gente de modo que no tenemos por qué tener pánico con respecto a estas cosas y los demás parten tablas parten cosas de las naves la nave es importante todavía ellos todavía se aferran a la nave podía verse un poco dañada una vez golpeó las rocas y pudo haber ya saben tablas y pedazos aferrémonos a ellas quedémonos a bordo y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra los que se quedaron en la nave ese es el mensaje básico y luego cuando llegaron a la tierra firme qué pasó después de ese fortísimo choque estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta ellos supieron que la isla se llamaba Malta debo repetir eso ellos supieron que la isla se llamaba Malta no se llamaba Isus y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía entonces ahí es cuando el Espíritu Santo será derramado y cuando la lluvia tardía caerá entonces habiendo recogido entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas las echó al fuego ya comenzamos esa historia y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano señales y maravillas siguen a los creyentes ningún arma forjada prevalecerá entonces esa es la tipología básica de la manera de la manera en la que yo me atrevería a interpretarla la gente está dormida en sus pecados y necesita que se haga sonar la alarma ante ellas antes de que pueda sacudir su letargo sus ministros han predicado en cosas placenteras pero los siervos de Dios que son portadores de verdades sagradas y vitales deberán proclamar el mensaje en alta voz para que la verdad arranque el ropaje de seguridad y se abra paso hasta el corazón entonces tenemos un mensaje especial dejémoselo dejemos lo que no es esencial enfoquémonos en lo que es esencial compartamos la comida que es el evangelio y el mensaje especial para este tiempo eligeemos la carga desechemos la basura que no nos que nos contiene dispersemos el trigo advirtamos démosle a la gente vayamos hacia la confrontación tengamos la confrontación miremos la confrontación hacia la que nos dirigimos y veamos algo de trasfondo para que podamos enfocarnos bien de nuevo donde está el enemigo es muy importante saber donde está el enemigo no es cierto debemos entender al enemigo debemos entender cómo piensa de otro modo podemos confundirnos con todos estos problemas secundarios de modo que regresemos a nuestras bases pat shannon de journalist at large escribe la única gente en el mundo pareciera que creen una teoría de conspiración de la historia somos los que la hemos estudiado luego dice que franklin russefeld puede haber exagerado y luego se refiere a carol quigley que fue el maestro de escuela jesuita por así decirlo de los presidentes de estados unidos en las universidades de georgetown él fue el profesor favorito de bill clinton en georgetown y admitió atrevidamente en su libro strategy and hope que las multitudes ya estaban bajo el control de un grupo pequeño pero poderoso empecinando en el dominio mundial y que quigley mismo era parte de ese grupo las bases un grupo pequeño controla lo que pasa en el mundo y él hace parte de ese grupo entonces está básicamente diciéndonos que los jesuitas están al mando del mundo porque él mismo es un jesuita es lo que está diciendo entonces si miro las noticias vemos el miedo el medio oriente y vemos al mundo lleno de terror y todos los problemas que giran en torno a ello y el colapso económico y todas estas cosas tenebrosas cayendo sobre el mundo y las catástrofes entonces de acuerdo a esto alguien está al mando detrás de escenas y si yo leo mi biblia y leo el libro de daniel e intento entender las profecías y luego leo otro libro que trata sobre los asuntos del tiempo del fin un libro llamado el conflicto de los siglos e intento encontrar que tanto está escrito sobre el conflicto entre Roma y el mensaje final el mensaje de los tres ángeles entonces encontraré que probablemente 90% de las profecías hablan del tema Pablo habla del tema él habla acerca del hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios pretendiendo ser Dios y luego habla de todos esos temas y Daniel habla del poder que es el cuerno pequeño y el conflicto de los siglos habla sobre todos estos temas y la confrontación que sucederá y resultamos mirando en todos lados menos ahí ¿qué pasa con nosotros? entonces eso es lo que el sujeto este sujeto dice ahora pidámosle que nos dé algo más de introspectiva porque si fue el profesor favorito de Clinton entonces fue después de todo y todavía es un miembro prominente de la élite veamos qué más tiene para decirnos en Strategy and Hope su libro dijo el argumento de que dos partidos partidos políticos debieran representar ideas y políticas opuestas quizá de derecha y de izquierda es una necesidad aceptable solo para adoctrinar a los pensadores académicos en vez de eso los dos partidos debieran ser casi idénticos de modo que el pueblo estadounidense pueda echar a los bandidos en cualquier elección sin sin que eso conlleve a ningún cambio extensivo en las políticas las políticas que son vitales y necesarias para Estados Unidos ya no son sujetas a desacuerdos significativos sino que solo son disputables en detalles de proceder prioridad o método entonces está diciendo que no importa el partido en que usted pertenezca la política será exactamente la misma la pregunta es dónde se esconde la política y quién controla esa política y ella nos dijo quién controla la política pero luego él continúa ¿saben? la lealtad es algo es muy importante pero lo que también se necesita es disensión se necesita la disensión las dos deben tener una relación vital juntas básicamente sin disensión no se llega a ninguna parte es lo que él dice ahora mi pregunta es ¿en el cielo había un gobierno perfecto? ¿Hubo disensión alguna en el cielo? no hasta que alguien decidió introducir la disensión entonces ¿quién es el maestro de la disensión en este planeta? es aquel que controla las fuerzas del bien o el que controla las fuerzas del mal entonces el que propaga la disensión continuamente debe de alguna manera caer dentro del poder que propaga la disensión ¿no es cierto? ok lo que el escudo de los Estados Unidos de América representa para todo aquel que se lo tome en serio es un ministerio de pecado un discurso por el científico político jesuita Michael Novak publicado en la edición de 1989 de América la cual es la revista oficial jesuita lo resume de manera bastante elocuente los artífices de la constitución querían construir un nuevo orden que aseguraría la libertad y la justicia para todos ahora escuchen con cuidado el principio subyacente de este nuevo orden es el hecho del pecado humano construir una república diseñada para pecadores por tanto es la tarea indispensable ahora nos podemos llegar a enojar bastante cuando pasan leyes que parecen favorecer el pecado y que incluso glorifican el pecado no es así pero si miramos la legislación que fue aprobada en Estados Unidos y luego miramos al resto del mundo esto mismo está sucediendo en el resto del mundo es decir las leyes relacionadas con los derechos de los homosexuales y todo esto no es solo un problema de Estados Unidos ni aquí en los Estados Unidos hace mucho que no lo es es un problema mundial de hecho en mi país Sudáfrica acaban de aprobar una ley que dice que no pueden haber procedimientos legales a terceros lo cual siempre fue una posibilidad en el pasado entonces si llegaba un tercero y destruyó un matrimonio y eso resultaba en una pérdida financiera usted podía demandar al tercero la persona que se metió en su matrimonio ya no pues ahora es un derecho humano tener una relación con el que uno quiera en otras palabras eso significa que la santidad del matrimonio ya no existe cierto entonces el hecho de que estén haciendo esto posible e introduciendo los derechos de los homosexuales es una cosa mi mayor temor es cuando lo hagan obligatorio ese sería el próximo paso entonces el principio adyacente de este nuevo orden es el hecho del pecado humano construir una república diseñada para pecadores por tanto es la tarea indispensable no hay utilidad en construir un sistema social para santos hay muy pocos de ellos y es imposible vivir con los pocos que hay cualquier sistema social efectivo debe por lo tanto ser diseñado para la única mayoría moral que hay los pecadores entonces los jesuitas dicen vamos a diseñar una sociedad para los pecadores y si no se sienten cómodos en tal sociedad entonces acostúmbresen o o lárguese básicamente es lo que dicen entonces echemos un vistazo a unas banderas falsas los medios nos dicen quién están a cargo y quiénes son los problemáticos son los terroristas del medio oriente quién ha estado en el medio oriente quién ha visto alguna vez esos países quién ha viajado por siria yo he viajado por siria del norte a sur del sur al norte antes de que fuera destruida y antes de que fuera destruida pensé que ya estaba destruida era como devolverse a la edad media la gente iba en burro montando con barbas largas daban tanto miedo que pensaba que todo el mundo iba a temblar del susto de solo de solo mirarlos ridículo ridículo y si uno mira su sociedad y la manera en que viven debe haber algo más que crea esa bandera falsa son los sionistas los que están al mando los banqueros los que tienen el dinero y los rothschild y todos esos ellos son los que están al mando han escuchado esas cosas también antes ahora que hay una interesante en la enciclopedia judía la enciclopedia judía de 1906 describe a los rothschild como los guardianes del tesoro papal ahora esta manera de decir rothschild o rothschild está totalmente equivocada es una palabra alemana y se dice rothschild y roth es rojo y schild es un escudo ¿quiénes usaban escudos rojos en la guerra? el ejército romano el ejército romano marchaba con escudos rojos entonces este es el ejército romano ellos son judíos de nombre pero no son judíos son judíos de nombre son judíos papales entonces son gente papal disfrazada eso es lo que ellos son ahora ¿hacia dónde nos dirige Roma? debemos mirar a Roma pues la biblia nos dice si miramos apocalipsis capítulo 13 hay dos jugadores al final de los tiempos la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra esos dos son los jugadores principales ahora todos los reformadores concordaron en que la bestia del mar es el sistema papal el cual tiene todos los componentes de los reinos anteriores incorporados hablaba como león su religión es babilónica tiene padre madre e hijo justo como las religiones babilónicas tiene todos estos intermediarios etc su cuerpo era griego pero antes de que lleguemos a la parte griega sus pies eran pies de osos entonces eran medopersas entonces se paraban sobre pies como los medos persas lo que significa que es un sistema organizado con base en medopersa en mitraísmo todo el sistema romano está basado en el mitraísmo la manera como está dividida los dominicanos los jesuitas los fulanitos es mitraísmo todo eso todo eso es mitraísmo su cuerpo su mayor parte es la filosofía es griego es griego su sistema legal por medio del cual gobierna pues tiene coronas es romano entonces es una bestia conglomerada la cual todos los reformadores estuvieron de acuerdo en identificar como el papado y ahora la segunda bestia de acuerdo a los reformadores era todavía futura Wesley escribió poco antes de su aparición que no podía estar lejos esta bestia son los Estados Unidos de América entonces esos son los dos que estamos observando y los dos trabajan juntos de acuerdo a la escritura y el uno hace por otro lo que el primero tendrá por criterio de adoración no es correcto entonces aquí tenemos algo fascinante esto es lo que debemos vigilar y luego la marca de la bestia será introducida todo el mundo se maravilló tras la bestia lo cual quiere decir que tienen lamentabilidad de la bestia no dice que simplemente la siguieron dice que se maravillaron que pensaron como la bestia y aquí el papa hace un llamado para que todas las religiones se unan que todas las religiones se unan ahora pueden dos caminar juntos a no ser que estén de acuerdo eso fue en marzo del 2013 y dice lo que produce y lo que consume Francisco elegido hace una semana como el primer papa no europeo esto fue temprano en su periodo lo primero que dijo todas las religiones deben unirse y se reunió con los líderes de las religiones no católicas como los ortodoxos anglicanos luteranos y todos estos otros judíos musulmanes budistas hinduistas y dijo debemos unirnos todos eso fue en el 2013 en el de 2014 apenas un año y dos meses después la cumbre de la alianza mundial de religiones para la paz en seúl corea del sur 18 de septiembre del 2014 aquí están los líderes religiosos del mundo todos los líderes religiosos marchando en este estadio gigante representando todas las religiones del mundo con el mega tema somos uno somos uno fue un espectáculo impresionante que eventualmente llevó a la ceremonia de firmas ahora esta ceremonia tuvo lugar en un auditorio separado cumbre de la alianza mundial de religiones para la paz y eso fue el 18 de septiembre del 2014 ahora esta alianza mundial no creerá lo que pasó de verdad todas las religiones del mundo vinieron a firmar el acuerdo de unidad religiosa escuchen lo que dicen no se logrará la paz sin nuestro máximo esfuerzo la paz se conseguirá cuando todos hagan de ser un mensajero de paz ante su nación y su sociedad un deber hoy no estamos aquí solo en nuestras capacidades profesionales sino como aquellos que llevamos el ser defensores de la paz en nuestros corazones la paz mundial nosotros los jóvenes creemos solo se puede lograr cuando todos los aspectos cuando todos nos unamos en uno en los últimos tres años han visto que la juventud hemos hecho lo que hemos podido lo que está en nuestra capacidad pero ahora estamos fijando nuestras miradas en los líderes de la comunidad internacional los políticos los legisladores los líderes religiosos para que nos ayuden a lograr esta meta firmar este acuerdo puede que no traiga la paz inmediatamente damas y caballeros pero lo que quisiera decir es que es un paso en la dirección correcta y la juventud necesita esa ayuda entonces ahora procederemos con la ceremonia para firmar el acuerdo de unidad religiosa el acuerdo de unidad religiosa es una promesa innovadora por parte de las religiones de unirse incondicionalmente y sin discriminación para lograr la verdadera paz quisiera llamar a los siguientes líderes religiosos para que suban al escenario y se nos unan para la ceremonia de firmar del acuerdo de unidad religiosa primero el arzobispo martín de jesús para ona por favor suba al escenario también el representante de su santidad para que suba al escenario también de la fe islámica para que suba al escenario de la fe hinduista su santidad el gurú de india de la fe del budismo representante doctor fundador del por favor si puede subir de la iglesia católica al subispo antonio ledesma de filipinas de la iglesia anglicana arzobispo patricio enrique viveros robles de la iglesia chic por favor subir al escenario de la fe judía rabino de la fe soroástica y de la fe bahay en este momento también quisiéramos llamar a los anfitriones de la cumbre de la alianza mundial de religiones para la paz primero al señor el presidente de hwpl y también la presidente de iwpg démosles un gran aplauso el procedimiento continuo en el escenario conduciré la ceremonia de firma del acuerdo para proponer la promulgación de una ley internacional para el cese de la guerra y la paz mundial justo debajo del escenario con nuestras delegaciones y para establecer la paz para que la herencia de la paz sea llevada a todas las generaciones debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar todas las guerras en esta tierra y para establecer paz mundial de acuerdo a la voluntad del creador dios por tanto todas las religiones deben unirse bajo dios como uno juremos juremos a la vista de dios que toda la gente y toda la gente del mundo y los defensores de la paz quedan bajo la guardia de la unidad religiosa por tanto reconocemos que debemos ser recreados a través de la semilla de dios para que podamos ser reunidos como la familia de dios y que en esa iluminación brille una luz eterna sobre la tierra beneficiando a nuestro prójimo así como a nosotros mismos reconocemos nuestra necesidad de arrepentimiento así como nuestra necesidad de mostrarle gracia a toda la gente del mundo gracia que puede ser vista a la luz lluvia y el aire del cielo a través de esa gracia llevar a la humanidad a la salvación de la muerte ¿no es eso sobresaliente? todas las religiones del mundo hindúes budistas shik bahai islam judíos católicos anglicanos firmando que tienen un solo y mismo dios el que vemos en la lluvia en el ambiente ese es el dios panteísta que ha estado predicando las que se ha estado predicando en las naciones unidas por años entonces ellos se han unido ¿quién faltó en esta ceremonia de firmas? los protestantes los evangélicos faltan los luteranos no están ahí los protestantes están representados como un pie por los anglicanos pero los evangélicos y los luteranos y el resto del mundo central protestante no está presente ahora el enemigo final a ser derrotado debe ser el mundo protestante y esto es lo que la biblia nos dice de modo que el conflicto final tratará sobre este tema ahora en esta serie vamos a lidiar con los eventos que ya se han ido desenvolviendo que nos mostrarán en donde estamos en la corriente del tiempo y hacia donde vamos es fenomenal ver lo que está pasando Ezequiel dice la destrucción viene y ellos buscarán paz ellos firmaron el acuerdo de unidad religiosa mientras que abajo los políticos firmaban el cese de toda guerra entonces estaba el mundo religioso y el mundo político firmando simultáneamente en áreas en aras de tener paz y no la hallarán dice Ezequiel pues cuando digan paz y seguridad entonces vendrá destrucción súbita sobre ellos como dolores de parto sobre una mujer y no escaparán entonces esta es la señal de la que el señor quiere que estemos pendientes a donde nos dirigimos y cuando llegue este enfrentamiento final entre el verdadero protestantismo y este conglomerado religioso babilónico a donde golpeará no golpeará al mundo sí ni al budista el enfrentamiento será como malta quien niegue al hijo no tiene al padre pero aquel que confiese al hijo también tiene al padre el mundo budista niega a un dios personal entonces no tiene nada que ver con Jesús no puede ser una deidad personal que vino a morir por nosotros así mismo están representadas todas las demás religiones ahí excepto aquellas que de labios lo profesan como los católicos y los anglicanos ahora en mi país el ganador del premio Nobel Desmond Tutu el obispo Tutu dijo que seguramente ustedes no creen que Cristo se levantó de los muertos es una alegoría es una alegoría y veremos los problemas con los otros partidos fundamentalismo una forma o en Estados Unidos una forma de protestantismo que surgió a inicios del siglo XX en reacción al modernismo y que hace hincapié en la infabilidad de la Biblia no solo en cuestiones de fe y moral sino como un registro histórico literal teniendo como esenciales para la fe cristiana la creencia en ciertas doctrinas como la creación del mundo el nacimiento de una virgen la resurrección física la expiación por la muerte de Cristo y la segunda venida entonces al creer en cualquier de estas cosas o en todas se es un fundamentalista ya hemos hablado de todo eso solo lo estoy poniendo en contexto hace no mucho recibí una carta de hecho poco antes de venir aquí en la que alguien trapeó el piso conmigo por ser un fundamentalista y dio todas las razones por las cuales yo era un fundamentalista y lo ilógico que eso era pues la Biblia es alegórica de modo que me sentí impulsado a responderle y eso es lo que escribí solo una cosa con respecto a ese insulto fundamentalista por definición se refiere a protestante que toman la Biblia literalmente acabamos de ver la definición eso es lo que es entonces ¿cuál parte es literal y cuál no? ¿el lector decide o es toda alegórica? ¿en cuyo caso es un buen cuento de hadas también? si algunas partes son literales entonces Dios escogió revelar algunas cosas y jugar al escondite con otras hay tres definiciones de la verdad en la Biblia la palabra Cristo y la ley santificalos en tu verdad tu palabra es verdad primera definición segunda definición todos tus mandamientos son verdad o la manera alterna de decirlo tu ley es verdad segunda definición tercera definición Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida ninguno viene al Padre sino por mí esas son tres declaraciones definidas en las escrituras mi pregunta para el caballero fue ¿cuál de estas tres es alegórica? si todas lo son entonces estamos atascados en la alegoría es una linda historia acerca de Jesús y que Dios nos ama y murió por nosotros pero no pasó nada en realidad solo está ahí para que nos sintamos bien entonces podemos igual vivirla o desecharla si una o dos son alegóricas entonces podemos escoger la mejor por ejemplo si quiero creer que la ley es verdad como los judíos pero no quiero creer que Jesús es la verdad puedo escoger lo que quiero pero no hago no hago no hago todo ni por otro lado quiero ser un evangélico y quiero creer que Jesús es la verdad pero que los mandamientos de la Biblia ya no existen entonces escojo lo que quiero quiero escoger a Jesús pero no quiero la palabra o no quiero a Dios con ella no quiero la obediencia y que hay de que la Biblia sea la verdad ahora ¿qué pasa si todas son verdad? es decir que ninguna sea alegórica en todo esto terminando siendo fundamentalistas ¿no? y esa fue mi respuesta si creo que todas las definiciones son verdad no tengo otra opción que ser un fundamentalista de otro modo soy hipócrita bien sigamos desde ahí esto es algo interesante que pasó muy recientemente en Alemania un pastor luterano después de un gran debate sobre el fundamentalismo lo que deberían o no creer el reverendo finalmente tuvo el coraje de levantarse y decir estoy harto de esta tontería que se predica por todo lado y dijo cosas duras tal vez las hubiera podido decir de mejor manera dijo Buda no es sino un viejo gordo y dijo que las reliquias católicas son basura y dijo que todos los musulmanes son pecadores pero que solo hay un salvador y es Jesucristo y el resto de su sermón fue muy cristocéntrico y dijo debemos regresar a creer lo que nosotros los luteranos creemos ahora ustedes creen que obtuvo mucho apoyo o mucha oposición por parte de su iglesia les mostraré estas son las noticias están en alemán entonces quizá no entiendan el idioma pero le pusimos subtítulos para que puedan ver lo que dijeron y la reacción que tuvieron y para mí es fascinante este será el punto problemático cuando uno de nuestros reporteros nos puso a escuchar la grabación de un sermón muchos de nosotros quedamos sin palabras el pastor Olaf Patzel habló sobre la pureza de la fe llamó a Buda un viejo gordo dijo que las reliquias católicas son basura que los musulmanes son pecadores fue duramente criticado por sus declaraciones la iglesia evangélica de Bremen dijo que Olaf se iba a disculpar por sus declaraciones sus colegas pastores llamaron a distanciarse también de sus declaraciones nadie quería llegar tarde y 100 de los 130 pastores hicieron una declaración pública a favor de la unidad de las religiones y se distanciaron de los comentarios difamatorios de Olaf tenemos que tener en cuenta que incluso en nuestras filas hoy hay fundamentalistas que hacen declaraciones divisivas ahora mismo lidiaremos con este asunto discutiremos esto y haremos un llamado a un debate teológico dentro de la iglesia evangélica de Bremen los líderes de la iglesia discutieron el asunto con Olaf desde el principio dejé claro que exigía una disculpa también es personalmente un problema importante en términos de declaraciones separatistas hirientes y discriminativas contra otras religiones el pastor Olaf dijo que se iba a disculpar pero luego dijo que no va a estar conforme a lo dicho por la iglesia sin embargo Olaf dijo que no se conformaría a la posición de los líderes de la iglesia lo dicho por la iglesia no fue votado por la congregación y es por tanto sobre el punto de vista de los representantes de la iglesia evangélica de Bremen para nosotros todas las declaraciones que son superlativas y discriminatorias contra otras religiones son intolerables y no las aceptaremos la mayoría de los pastores de Bremen concuerdan pero no todos están en contra de lo dicho por Olaf Tatzel Olaf es apoyado en Facebook donde más de 4000 personas lo siguen hasta el momento muchos de ellos son cristianos fundamentalistas que vienen de Europa creyos activistas políticos de ultraderecha en los medios muchos acusan a la iglesia de incitar una campaña contra Olaf el tono de los mensajes es entre otros muy agresivos como la pastora pudo experimentar ella fue una de las primeras en distanciarse de las declaraciones de Olaf la señora Kerfuth como mujer que es dijo que niega la capacidad de juzgar lo que es evangélico o no para los pastores de Bremen tales palabras van demasiado lejos el debate que los fundamentalistas en nuestras filas continuará de verdad no ha terminado en realidad acaba de empezar es apenas un comienzo tal vez me vuelva un poco más fundamentalista y mi colega es un poco más liberal podría ser un gran desarrollo en la iglesia de Bremen ha empezado la batalla acerca de cómo debe ser interpretada la biblia y continuará la semana siguiente eso es fascinante no toleraremos a los fundamentalistas y todos los equipos pastorales están parados ahí con toda su parafernalia con una pancarta que dice somos la nación del arco iris somos uno con todas las demás religiones este es el cristianismo evangélico del duro como consecuencia muchos debates y la teología contra el fundamentalismo este es el día evangélico en en Stuttgart donde hablaron en contra del fundamentalismo estos son los teólogos no creemos en zombies ¿a quién se refieren? a Jesús salir saliendo de los muertos Jesús eso es un zombie y sus declaraciones son bueno en contra de la biblia que ni siquiera las pondré en pantalla algunos lo mínimo son asquerosos especialmente los comentarios el odio que se está creando contra el fundamentalismo es es tangible y es fascinante que los dos campos están empezando a formar pues miles de personas se pusieron de parte del sermón de Olaf y dijeron ahí es donde necesitamos ir Jesús debe volver a ser el centro e inmediatamente lo tildaron de extremistas junto con grupos que tienen puntos de vista extremos son muy astutos al usar los medios la confrontación que viene es entre el fundamentalismo cristiano y malta el brazo militar de la bestia esa es la confrontación ahí ahí es donde debe estar nuestra atención la unidad cristiana significa rechazar el proselitismo y la competencia dice el papa el papa está esforzándose en conseguir la unidad cristiana y dijo que la manera de avanzar es que las varias denominaciones rechacen el proselitismo y la competencia entre ellos no podemos evangelizar no podemos predicar doctrina para ganar a las personas hacia nuestro punto de vista o fe luego entre los evangélicos está el movimiento juan 17 el cual es un movimiento evangélico que quiere unir a todas las iglesias evangélicas con roma fascinante nuestra visión dice el movimiento juan 17 es un llamado contagioso a todos los que profesan ser cristianos a relacionarse apropiadamente invitándonos a hacer nuestra la última oración de jesús la noche antes de su muerte rogó padre que todos los que crean en mí sean uno para que el mundo sepa que me enviaste este ruego final se erige como la orden estratégica de máxima autoridad para los seguidores de jesús al responder la iglesia en toda su rica diversidad emergerá como atractiva ciudad en las colinas que declaración tan interesante no demostrando potentemente la autenticidad de las palabras de jesús al menos eso dice el fundador del movimiento juan 17 y solo para mostrar que está íntimamente relacionado con roma el papa mandó una carta personal al movimiento felicitándolos y también mandó un video y voy a mostrarlo nuevamente está en otro idioma pero les voy a poner subtítulos está en español y vamos a analizarlo pero primero veamos cuáles son sus bases el papa francisco hace llamado a la unidad entre evangélicos y católicos la división es el trabajo del diablo interesante que la biblia dice vengan y seamos separados el dice ese es el trabajo del diablo el papa francisco ha hecho un llamado a la unidad entre evangélicos católicos y cristianos de otras denominaciones haciendo énfasis en que somos uno en cristo y advirtiendo que la división entre grupos en el trabajo es un trabajo del diablo la división es la obra del padre las mentiras el padre la escordia quien hace todo lo posible por mantenernos alejados pueden ver hacia donde va hacia donde va la nave va hacia una confrontación con roma o no hacia allí se dirige y nuestro enfoque debería estar en el lugar correcto hermanos y hermanas que la paz de cristo sea con ustedes perdónenme por hablar en español pero mi inglés no es lo suficientemente bueno para expresarme apropiadamente hablo español pero por encima de todo hablo el lenguaje del corazón tengo en mis manos esta celebración de unidad cristiana que ustedes me han enviado esta jornada de la reconciliación y desde aquí me quiero asociar a ustedes padre que sean uno de nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado ese es el slogan el lema de este encuentro una oración para que el padre conceda la gracia de la unidad este sábado 23 de mayo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde voy a estar con ustedes espiritualmente con todo mi corazón buscando juntos pidiendo juntos la gracia de la unidad la unidad que está germinando en nosotros la unidad la unidad que comienza sellada por un solo bautismo que todos tenemos la unidad que vamos buscando juntos en el camino la unidad espiritual de la oración los unos por los otros la unidad del trabajo conjunto en la ayuda de los hermanos de los que creen en la soberanía de Cristo queridos hermanos la desunión es una herida en el cuerpo de la iglesia de Cristo y nosotros no queremos que esa herida permanezca la desunión es obra del padre de la mentira del padre de la discordia que siempre busca que los hermanos estén divididos hoy reunidos yo desde Roma y ustedes allí pediremos para que el padre envíe el espíritu de Jesús el espíritu santo y nos dé la gracia de que todos sean uno para que el mundo crea y me viene a la mente decir algo que puede ser una insensatez o quizás una herejía no sé pero hay alguien que sabe que pese a las diferencias somos uno y es el que nos persigue el que persigue hoy día a los cristianos que nos unge con el martirio sabe que los cristianos son discípulos de Cristo que son unos que son hermanos no le interesa si son evangélicos ortodoxos luteranos católicos apostólicos no le interesa son cristianos y esa sangre se junta hoy estamos viviendo queridos hermanos el ecumenismo de la sangre lo detengo aquí dijo algunas cosas bien interesantes primero se refirió a la herida que necesita ser sanada y luego se refirió a la persecución de cristianos donde los cristianos están siendo asesinados independientemente de sus denominaciones ahora obviamente eso es una referencia a los eventos que suceden en el mundo hoy y una referencia a ciertos grupos que cometen actos maliciosos contra cristianos ahora mi pregunta es esta ¿es posible que alguien pueda ser tan malvado que pueda crear situaciones en las que se pueda lograr que esa persona desea pues el fin justifica los medios entonces quiero desempacar un poco más esto y debo trabajar más cuidadosamente ahora también dijo lo siguiente él expresó que su mayor tristeza viene de los cristianos fundamentalistas así como de los musulmanes y judíos fundamentalistas no están dispuestos a dialogar de ninguna manera significativa sino que se retraen hacia sus propios campamentos y lanzan acusaciones y comentarios odiosos los verdaderos objetivos son los cristianos fundamentalistas pues ellos son los que ponen problema a la unidad ya que si uno cree que Jesús es el único camino y que no hay otro nombre bajo el cielo o sobre la tierra por el cual se puede hacer salvo entonces no hay manera de que se pueda igualar la deidad con la deidad de otras religiones es una imposibilidad física sé que se ha habido sé que ha habido muchos intentos incluso dentro de nuestras filas de lograrlo pero el hecho es que no puede ser hecho con base en las escrituras dijo también que si intentamos construir la unidad en torno a asuntos doctrinales solo lograremos el apocalipsis entonces la doctrina debe ser dejada de lado para lograr la unidad déjenme leerles ahora segunda de Juan a ver que dice allí capítulo 1 versículo 7 porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo entonces cualquier sistema religioso que niegue que Dios vino totalmente como un humano es un engañador ahora como encaja el catolicismo en este panorama luego no confiesa a Jesucristo ellos dicen confesar a Jesucristo pero en las acciones lo niegan esto es porque en el catolicismo Jesucristo no bajó totalmente él no se volvió carne no se volvió totalmente humano él se quedó a un nivel más alto y es por eso es que es que se deben emplear mediadores entre él y el hombre por eso los sacerdotes actúan como mediadores o los santos o María porque hay que pasar por ellos para llegar a Cristo pero la Biblia dice que él se rebajó o se bajó totalmente y tuvo comunión con la humanidad cara a cara y tocó la mano del leproso cuando todos subían de la letra él fue quien la enfrentó con su toque y todos sufrimos de la lepra del pecado de hecho y Jesús bajó totalmente a enfrentarse a la lepra que controla a la humanidad ese es el cristianismo verdadero el que niega esto niega que él vino en la carne entonces el catolicismo por sus acciones niega que Jesucristo vino en la carne y eso es del anticristo mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo cualquiera que transgrede a las traducciones modernas no les gusta esa palabra de hecho la cambiaron pero se quedaron con las otras partes y no persevera sigue diciendo en la doctrina de Cristo no tiene a Dios no acaban de decir que no necesitamos doctrina pues si estamos de acuerdo en la doctrina entonces nunca nos vamos a juntar nunca nos vamos a unir entonces pongamos la doctrina de lado pero esto no es lo que la Biblia dice la Biblia dice cualquiera que transgrede y no transgredieron no llama la Biblia a este sistema el hombre de pecado pues ha cambiado la ley de Dios ha cambiado el sábado retirado retirado el segundo mandamiento que prohíbe la idolatría dividido el décimo ya conocemos la historia cualquiera que transgrede sigue y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo este si tiene al Padre y al Hijo y luego la Biblia dice si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina que el Señor Jesús bajó a encontrarse con nosotros a un nivel personal de tú a tú que es mi amigo personal a quien puedo hablar personalmente sigue diciendo si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido entonces parece como que la confrontación es inevitable la Biblia dice que la doctrina importa y si la Biblia dice que los dos pensamientos no se pueden poner de acuerdo entonces la confrontación es inevitable y este barco del Evangelio se dirige hacia las rocas de Malta Malta está adelante la mujer la iglesia está parada al frente del barco ha tirado por las bordas las cosas no esenciales de su tiempo se ha enfocado y el barco está bajo el control de una autoridad mayor Dios está al control de esta nave y lo que me parece gratificante es que en el mundo evangélico veo una división veo una división la gente está tomando una posición y el problema es que esta gente debe ser alcanzada con el llamado final el cual es el gran pregón del mensaje de los tres ángeles ya que si defienden su posición desde donde están ahora y reciben la persecución del mundo y además también tienen la confrontación de este sistema religioso unificado bajo el control de la bestia de Apocalipsis 13 entonces también tomarán el siguiente paso y aceptarán la doctrina tal cual está en toda la Biblia eso significa que aceptan a Jesucristo que aceptan su ley pues si lo amamos guardamos sus mandamientos eso significa que aceptan la versión bíblica de los diez mandamientos lo que significa que guardarán el sábado pues lo honran como criador y como redentor y el restaurador también y descansarán en el sábado no porque sea por obras sino porque descansan en una obra que ha sido completa por ellos pues Cristo descendió para encontrarse con la humanidad donde estaba el pensamiento católico es que debe llegar hasta allí para apaciguarlo no él descendió la salvación es por gracia guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo no es no es legalismo es salvación por fe en la gracia de Dios que es para todos los que lo aman y guardan sus mandamientos ahora al continuar esta serie estaremos mirando esta confrontación con mayor detalle para que podamos identificar las las banderas falsas que han sido puestas en el camino todas todas las situaciones que han sido creadas para formar este conglomerado que vemos surgiendo en el mundo hoy que el Señor nos ayude al estudiar su palabra y que nos dé sabiduría e introspectiva para entender terminemos con una oración Padre celestial tenemos nuestras órdenes de marcha y la palabra profética más segura ¿cuánto debemos aferrarnos a esto para ser educados? y Señor no nos has confiado este mensaje porque seamos mayores o mejores de hecho somos menores que todos pero nos has confiado este mensaje no solo a esta iglesia a la que personalmente pertenezco sino para todo el mundo todos los sistemas religiosos del mundo pues tienes hijos en todos los sistemas religiosos del mundo pero tienes un gran número en el mundo protestante y oro para que por nuestros esfuerzos humildes muchos de estos se separan de este mundo y te sigan en plena obediencia a tu ley y en el único camino a la salvación el cual es el Señor Jesucristo Amén